El director del PAMI de la provincia de Misiones estuvo en Monte Carlo reuniéndose con los jubilados principalmente para abordar temas que tienen que ver con los medicamentos. Es un tema sensible a vida cuenta de las imposiciones que ha establecido el gobierno nacional a través del ANSES en principio en la quita de algunos medicamentos, pero en nuestra localidad tenemos la particularidad de que la mayoría de las farmacias actualmente no trabajan con esta obra social, por lo tanto los jubilados utilizan el servicio de remis para traer los medicamentos de la ciudad de Posadas. Pero esto es irregular, según lo manifestó el propio director. Y por otra parte se refiere a una cuestión que están analizando en profundidad, que está conllevando la necesidad de digitalizar todo el sistema de entrega de recetas por parte de los médicos, porque asegura el funcionario que se han detectado casos de connivencia entre el médico y farmacias donde se emitían recetas donde en realidad el paciente no necesitaba. Esta es la situación. Yo traté de que se dividan las zonas, hacer zona centro, sur y zona norte, para que también puedan acercarse o se facilite el acercamiento de todos los representantes de todos los centros de jubilados de cada zona, ¿no es cierto? Y no hacer en un solo lugar en el cual a veces les dificulta el acercamiento cuando están más lejos de su localidad. Y en esto se hacen, cada uno de ellos en representación a sus asociados, hacen los reclamos de todos los problemas que se puedan llegar a presentar, tanto en lo que es las prestaciones de salud como también en las prestaciones sociales, ¿no es cierto? La cuestión de la entrega de medicamentos en las farmacias, ¿es un tema complejo? Es un tema sobre todo en la zona del interior, en las cuales las farmacias chicas a veces no tienen el suficiente respaldo financiero para entregar, sobre todo los medicamentos que tienen los afiliados con la cobertura del 100%, entonces a veces el afiliado tiene que, en el caso de Monte Carlo, por ejemplo, se juntan, que es una cuestión engorrosa e irregular, juntan todas las recetas, pagan un remis, ese remis se dirige a la ciudad de Posada, hace el retiro de los medicamentos, a veces hay medicamentos, sobre todo como los que son para tratamiento de diabéticos, que tienen que cumplir una cadena de frío, esos medicamentos vienen cerrados, a veces el paragendarmería de ese remisero quiere hacer la inspección, no se puede porque esa cadena de frío se puede, entonces esos son problemas a solucionar. Esto que te quiero decir es que se están haciendo los controles que se habían dejado de hacer y que era un gran negocio también que existía. Hace unas semanas atrás vino la UFI, la Unidad Fiscal de Investigaciones, allá no conjuntamente con Gendarmería, y para hacer un control de todo lo que es referente a la provisión de las farmacias. En algunos casos se encontraron algunos sellos, están suspendidos, y algunas otras irregularidades, que hoy por hoy estas farmacias están suspendidas para proveer de medicamentos al PAMI. También, que lo que quiero significar es que se están haciendo los controles pertinentes y se está sancionando aquello que no realizan en trabajo como tienen que hacer. Otra de las medidas que se está tomando también con buen criterio es lo de la receta electrónica. ¿Qué pasó? En años anteriores se robaron recetarios, que hay denuncias penales por la anterior gestión. Entonces, con las recetas manuales, recetaban, a lo mejor utilizaban el sello de un médico, o alguna secretaria, o algún empleado, o algún profesional, y recetaban y entaban en contuberno y con determinadas farmacias. Cobraban, se repartían. Bueno, esto, hoy por hoy con la receta electrónica, también se va a dejar sin efecto, porque con la receta electrónica cada uno va a tener un código para acceder, y el tipo que recetó eso fue este, y no hay explicación de otro tipo. La idea a nivel central del PAMI que queremos va a ser un PAMI menos burocrático, un PAMI más sencillo, más simple, y más óptimo y ágil. Y para eso también se tomaron determinadas medidas que apuntan a la optimización de la atención a la afiliada.